¿Les seguimos? Pero ahora existe un nuevo ángulo, el de los exóticos, que ocupan un lugar importante en esta dualidad. Los exóticos o son rudos o son técnicos, pero se entregarán a su público, con características inigualables que los hacen únicos en la lucha libre. Cuéntanos, Diva Salvaje, a ver, ¿qué es un exótico? Para los que no conocemos mucho el mundo de la lucha libre, esto nada más es en la lucha libre mexicana, hay como referentes internacionales. ¿Qué son los exóticos? Un exótico yo creo que es el que viene a ponerle sal y pimienta a la lucha libre. Un exótico es, este, pues, soy yo. Aunque me veas sin plumas, aunque me veas sin maquillaje, yo soy un exótico, con el simple hecho de ser diferente a la demás gente, soy exótico. ¡Viva! 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 ¡Tú también, gordo! Soy originario de Saldillo, Coahuila, tengo ya ocho años como profesional y pues desde siempre me ha gustado el deporte de la lucha libre. En Saldillo no había exóticos, prácticamente cuando me iban a debutar a mí yo era el primer exótico de Saldillo. Para acá para la Ciudad de México pues como lo dicen no a probar suerte, imagínate yo venía a probar suerte por dos o tres meses, voy a cumplir tres años aquí en el distrito. Y me fui pero yo muy lista me llevé mis cosas, ya sabrás, así me enseñaron acá donde quiera que vayas a cargar tus cosas. Y fíjate que es cierto eh, porque quieras o no de repente si hace falta mirar, gracias a eso yo tuve la oportunidad, ese día no llego estrellita, me dice Damián oye, traes cosas así, pues sí, rápido, dice porque vas a subir ahorita, ¿qué? ¿cómo? No pues ni inventes, imagínate en la arena en Querétaro estaba a reventar, iba el Hijo del Santo o no sé qué tantos más en Estrella, imagínate cómo estaba la arena. Bueno pues total que así quedó, subimos en un triangular. Leo el Hijo del Damián 66, Medusa y yo. No pues salió muy bien la lucha y todo, le gustó yo creo que al perrito, te vi para real cubrí todas las fechas de Estrellita y me siguieron dando ya con mi nombre y todo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Ahorita me acordé de esa lucha donde salen Mamba, Gaviota y Diva, fue ahí en el Metro Pino Suárez, en la jornada del Metro Pino Suárez, en un aniversario de los vendedores ahí, que estaba yo en mi casa, vivía por, ¿por dónde vivían? Por el Metro Aculco, digamos, relativamente cerca para los que no viven en la Ciudad de México y de repente veo que lo posteó alguien, algunos de ellos tres lo postea y yo, presta, tiene pila mi cámara, vámonos, me lanzo y entonces bueno, llegué justo a tiempo, casi, hagan de cuenta que casi, casi cuando llegué, iban saliendo, prendo mi cámara, los empiezo a grabar, los sigo, se escucha que le hablo, le grito Diva, voltea, me saluda y yo ya me sigo con el cortejo. De otra forma, no hubiera entrado a grabar tan de cerca, o sea, de alguna manera así como que, pues viene con Diva, déjenlo pasar, ¿no? De hecho, sí se nota, se nota cuando el tono de voz en el que le hablas, yo dije, ese fue un Diva, diles que me dejen pasar. Sí, y ahorita veo aquí en los comentarios, apenas se reconoce Mamba, era de sus primeras luchas, ya como, como exótico, y pues sí, la verdad es que hoy ya lo vi. De hecho, esta, esta creo, si mal no recuerdo, su segunda o tercer fecha como exótico de Mamba, en donde yo le dije, güey, hay una función, pero tienes que ir de exótico, así, así, no, güey, que no sé qué, no, ¿quieres comer o no quieres comer? ¿Quieres para el metro, para entrenar? No, pues sí, pues vamos entonces de exótico. Y era, si mal no recuerdo, como su tercera función como de exótico, porque ya había ido a otras donde yo igual lo había arreglado como exótico, que le dije, porque no quería, o sea, no quería, no quería, y ve ahora. Sí, ahora es súper producido y ha cambiado, digo, su atuendo, es súper, súper sencillo, y lo ves ahora y dices, no, o sea, incluso llegó a la triple A, o sea, bueno, no un cambiazo, pero igual, Diva, esa, esa, no recuerdo, honestamente, perdón, no recuerdo el, el, si fue en el Hércules, o en qué gimnasio, ¿tú te acuerdas dónde fue esa entrevista? Que yo dije, bueno, aquí está bien, porque, pues, vino a entrenar, lo voy a grabar, pero había un escándalo, se oye. Fue en el, en el, fue en uno de los gimnasios que están ahí en, creo, si mal no recuerdo, la calle, se llama Vizcaínas, en el Metropolitano. Ándale, sí, es cierto. Sí, que está chiquito los vestidores y está un escándalo a todo lo que era, que no, no se oía nada. Sí, pero afortunadamente, bueno, rescatamos, y la entrevista donde me, me, me acompañaste, no sé si exista esa estación, se llama Código Radio, que era de la Ciudad de México, y el programa era Código Diverso, y de alguna manera, este amigo, que ahorita se me escapa su nombre, me, me va a disculpar mil, mil veces, eh, por, por la onda de Casandro, ya, me, me invita, y bueno, ya le platico, oye, fíjate, pues, más, más, más que hablar de Casandro, me gustaría hablar del, del proyecto que estamos ahorita, este, trabajando, y, y, pues, quedó perfecto, porque ahí Diva explica cómo, cómo, este, cómo va, ¿no?, cómo va todo el, 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 el asunto de los exóticos, y, eh, y, pues, al final, la, digo, ahí, ahí que ya, yo ya, para ese momento, cuando entrevisté a Diva, que venía de, 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 de Saltillo, o esta historia que nos cuenta que era el primer exótico, o sea, hay un potencial para, me hubiera encantado en, en la función de los exóticos poder tener más tiempo para hacerle una entrevista a cada uno, porque tienen unas historias, o sea, hay un potencial ahí todavía riquísimo de, de, de historias de lucha libre, que como, ahí sí, como dice Casandro, bendita lucha libre, que nos da, eh, y, y lo digo sin pelos en la lengua, que nos da cobijo, incluso a los advenerizos, ¿no?, como nosotros, que no tenemos nada que hacer ahí, pero nos encanta, y ahí vamos de, de metiches, y, eh, y podemos hacer, de alguna manera contribuir, ¿no?, al, 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 a la misma lucha con, con cosas como esta. Pero bueno, ¿qué te pareció, Diva, verte después, digamos, diez años después? ¿Diva? ¿Mande, perdón? ¿Qué te pareció verte diez años después? Bueno, más bien diez años antes. Ah, pues estoy igual. Los años no pasan por mí. No, pues, como dices tú, yo creo que, que la evolución y el ver, eh, pues, o sea, el tiempo que ha pasado, eh, todo el sacrificio que hemos pasado, yo creo que de igual manera tú, eh, ves el fruto de tu trabajo en lo que has logrado a lo largo de, con Casandro el exótico, con los exóticos, con, con lo de Lola, eh, todo eso, con lo que haces ahorita, entonces yo creo que, eh, a lo mejor, bueno, yo hablo por mí, Lady, no me va a, a, a dejar mentir, pero yo creo que también hemos, como que crecido en ese aspecto, no tanto luchísticamente como personalmente, y como dices tú, o sea, pues, es el chiste de crecer, es el chiste de, de, de estar dentro de él, el que uno le eche ganas en, como dices tú, ya, en cuanto a, a lo producidos, en cuanto a los vestuarios, en cuanto a todo eso, que yo siempre he dicho, que siempre lo menciono y siempre lo voy a decir, somos la sal y la pimienta de un programa de lucha libre, porque en un programa de lucha libre, si no llevas exóticos, chaito va aquí, la verdad. Entonces, yo creo que todo eso, y más, como dices tú, la producción, la inversión que uno tiene, en cuanto a, a todo su, su personaje, porque es lo primero que la gente ve, yo siempre he dicho, es la primera impresión que la gente ve, el momento en que tú sales, el momento en que vas, en tu pasarela, es tu, es tu, es tu tiempo, y es, es, es con lo que impactas luego, luego a la gente, independientemente con el trabajo que tú realizas arriba de un ritmo, obviamente, pero, digo, siempre la persona, o siempre la gente, está a la expectativa de, ay, ahora con que saldrán las shotas, ay, ahora que irán a sacar, ay, ahora que esto, ay, ahora que lo otro, y no nada más el concepto de las shotas, yo creo que todos los exóticos. Y todos los luchadores, ¿por qué no? Porque en la actualidad ya hay muchos luchadores que salen con sus cosas de humo, que salen con pirotecnia, que ya usan muchos que usan pedrería, o sea, todo eso. Claro, sí, hay, este, pues incluso la, la, la propia lucha ha evolucionado, ¿no? Supongo que ahorita ya no es la misma lucha que hace diez años, ya el público cambió también, la aceptación, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el documental, para, las historias que ustedes tienen ya no, ya no son tan trágicas como las que tuvieron Casandro, Pimpinela, ¿no? El propio May también, y, y, y eso, pues, habla de, o sea, es lo que, insisto, que está mal que lo diga yo, lo tendría que decir el doctor, pero habla de que este, este es un documento valioso, porque está retratando a la lucha en, en, en ese momento, y tenemos un parámetro, por eso les decía yo, cuando descubrí que no había documentales de lucha libre mexicanos, de largometraje, dije, pues es importante, porque por más que vengan otros, y han, han seguido viniendo, ¿no? Hay otros personajes, otros directores extranjeros, tienen una visión, eh, que a lo mejor no terminan de entender la importancia de la lucha libre, como parte de la cultura mexicana, porque está en todos lados, o sea, lo llevamos en los genes. Sí, claro, es un documento histórico, o sea, no solamente por los testimonios, no solamente por, pues bueno, por el mismo material que nos habla de un tiempo específico, de un momento específico, de la evolución, este, de la propia lucha, la vestimenta, el público, la recepción, digo, hasta le podemos encontrar la evolución tecnológica, desde el formato en el que se graba, o, o todas estas anécdotas que nos están comentando, ¿no? Daniel hace rato a modo de broma decía, este, hace 10 años no había Uber, pero bueno, es que, es que es eso, y eso ha cambiado muchas dinámicas en nuestra sociedad, ¿no? El avance tecnológico, pero ahorita Diva decía algo bien interesante, que yo no había caído en cuenta, este, mucho tiempo la lucha de los exóticos, en la lucha fue como hecha menos, ¿no? O sea, siempre en menores escalafones en las funciones, en las primeras, este, luchas, ¿no? Y, y era, pues sí, como menospreciada, ¿no? Pero ahora mucho de lo que hacían, y era un sello de las, de la lucha de los exóticos, la pelgaría, salir con humo, etcétera, ahora lo hacen los supuestos, los luchadores, este, heterosexuales, por así decirlo, ¿no? Este, y, y ahora también ya hay una serie de, 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 pues sí, de prácticas, o de, o de cosas que estaban asociadas a la lucha de los exóticos, que ahora son retomadas por, por la lucha libre en general, y ahora tenemos funciones en donde ya los luchadores exóticos están en, en luchas estelares, o funciones como lo que lograron exclusivo de, de, de luchadores exóticos, o bueno, como es también en la lucha libre femenil, hace algunos meses, o un mes y algo, este, pues esta lucha en la Arena México, esta función exclusivamente de, de luchadoras, ¿no? A lo mejor algún día veremos en la Arena México, ojalá que así sea, una función exclusiva, pues, de, de, de luchadores exóticos, o en donde esto sea, eh, 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 ah, eh, abierto a la comunidad LGTB, ¿no? Entonces, en diez años lo que ha pasado, uno diría, ah, diez años, ¿no? Pero en diez años lo que ha pasado, y sí, totalmente de acuerdo, Michelle, es, es un documento histórico, o sea, ya no solamente es este valor estético, cinematográfico, que por supuesto lo tiene, ¿no? Sino como un documento histórico, como una posibilidad, eh, si, como bien lo decía, si quizás no había documentales, eh, de, sobre lucha libre, pues también la investigación, ¿no? Y en estos últimos años, la investigación social periodística que ha ubicado a ver a la lucha libre, eh, ya con, con, con otra mirada, y en el terreno de los, de los exóticos, me parece que todavía hace falta muchas cosas por, por, por escribir. Sí, nada más, perdón, eh, le quería comentar, Mr. Lady, te voy a apagar tantito el micrófono mientras, eh, estamos acá, para que, cuando tú quieras lo prendes, lo cual es que se regresa un poquito el sonido, y se oye medio, medio robótico el asunto, pero cuando quieras hablar, nada más lo prendes y listo. Sí, porque no nos deja hablar Mr. Lady, qué mamona. Sí, pero que nos diga algo, digo, aprovechando que, 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 así como en la clase, Daniela tenía la mano levantada. No, no, perdón, no, se, se, no puedo negar, soy profesor, este, yo acá la mano levantada, de la palabra, maestro. Y yo calladita, porque, no sé, Mr. Lady va, 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 si va a comentar, no va a comentar, si va a comentar, no va a comentar, comente, comente, si no, ya me suelto yo. Pues, mira, referente a lo, sí me escucho, ¿verdad? Eh, referente a lo que decía la diva, pues sí, bueno, al principio, cuando me conecté, dijiste algo de los vestidores, que ya entra cualquier persona a vestidores, lamentablemente ya eso ya, ya está visto en todos lados, ya entra con cuerdas, ya entra hasta su mamá al vestidor, del luchador, la novia, el novio y todos, y ya, la verdad, este, ya la lucha libre de antes, al menos aquí en Guanajuato ya no es la misma, ya entra cualquier persona, los vestidores, ya no te respetan, ya no, ya no hay nada. Ahorita ya los luchadores de hoy en día, pues ya luchan para la novia, para la familia, para los amigos, para ellos, o sea, ya no luchas ni para ti, ni para el público, o sea, la verdad, la lucha se ha desmigrado mucho, este, no sé, no sé a qué se deba, hay muchos luchadores al montón, al vapor, este, ya nomás porque saben, rodallas son luchadores, yo les juro que yo me aventé tres años, tres años para pisar el rim, que, o sea, entrenando tres años, a los tres años cumplidos, súbete al rim a hacer lo que sigue, o sea, ya no hay luchadores de esos, ya, ya todo se acabó, ya, la verdad, yo, este, le agradezco a mis profesores que tuve, la verdad, este, y de algunos he tenido reconocimientos y todo, que me han reconocido como luchador y como exótico y todo, pero sí, la verdad, el haber estado en esa función de, de la lucha libre exótica, para mí fue un, no sé, algo maravilloso, estupendo, gracias a Polvo de Estrellas y a Casando, que gracias a ellos que me dijeron, ven, vamos, y que sabe qué, y pues bueno, ahí estuve presente, este, me encantó, me fascinó, no fui a la primera presentación de la, de la película por problemas de trabajo, bueno, por trabajo, pero sí, me hubiera gustado haber estado ahí, en la primera y segunda presentación que creo que tuvieron de la, del libro virtual, pero de verdad, o sea, ser un exótico a veces se le batalla, porque la gente a veces no nos quiere, yo, la verdad, rudo, técnico, de, dices tú, ya con que me menten el 10 de mayo, ya la hice, ya la libré, siendo rudo, siendo técnico, igual, o sea, a mí me, me, me programaba, y me decían, oye, rudo técnico, como tú me acomodes, yo me acomodo, a mí la gente me aplaude, mi rey, tú ponme, y yo, no te las doy, pero sí ponme, pero no, de verdad, muchas gracias a todo esto, este, fue una experiencia muy padre, por, para haber estado en esa función, y haber compartido vestidores con grandes, exóticos, grandes, y que, y unos que empezaban, a Diva, pues ya la medio, la conocía, pero sí, yo conocía varios exóticos, gracias a la Pimpi, porque fue el primer exótico que conocí aquí en el Guanajuato, en una función, este, de ahí conocía a la May, a la Kika, a la Polvo, y ahora creo que me llevo mucho mejor con la Polvo, o sea, y cada que voy a México, es la que me recibe, la verdad, la Polvo de Estrella, es una persona, este, fuera del ring, de la, es una persona maravillosa, este, que te recibe con los brazos abiertos, muy noble, muy sencillo, este, la verdad, no tengo nada mal que hablar de la Polvo, la verdad, es una persona maravillosa. Sí, ya vamos a tener oportunidad, Mr. Lady, de ver, de ver escenas de, de esta grandiosa lucha, y, y pues igual, gracias a ti, por, ya, ya hablaremos un poquito más, más a profundidad de, de esa, de esa función que, que insisto, no sé cómo se dio, pero bueno.